Deseo Comunión eternamente siempre a tu lado Mi alma te alaba eterno Dios Dime es mi vida del dolor Dona es mi casa de favor Misericordia, paz y amor Yo te agradezco que me amaras Grandes son tus maravillas Padre Grandes son tus maravillas Tu belleza incomparable Padre Con las cosas de esta vida Grandes son tus maravillas Padre Grandes son tus maravillas Tu belleza incomparable Padre Con las cosas de esta vida Grande tu nombre salvador Mirable príncipe de paz Falté hacia ti mi lealtad Ni siquiera tampoco la sal Si vas a sonar a lo que tu quieras Venida de rey de bendición Pártame en tu mano mi Señor Vivo en tu santa voluntad Porque no hay Dios grande Porque no hay Dios grande como tu Que imprecias la cruz por mi para amar Grandes son tus maravillas 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 Grandes son tus maravillas, Padre. Grandes son tus maravillas. Tu belleza incomparable, Padre, son las cosas de esta vida. Con las cosas de esta vida.